Ayer bajamos nuestros deditos, con mi viejo que está así medio enfermo, bajamos a esto, ahora mismo y habíamos bajado. Entonces yo vengo, como él se queda lejos, digo, hoy los animales no hay, digo, hoy empiezo a andar esto dicho, ande todo por abajo, por abajo. Entonces, cuando ya vinimos a ayer, ya no le encontramos a los dositos que ya se han llevado. Se han sacado por la carretera, dicen, pero, y se ha estado don Luis Chacha, dice, y en la cobre del agua, le han envuelto con una chompa, le han botado un virán, le han ido vuelta llevando a dejar botar en el verde, pero no sé, ¿cómo será? Uno de ellos que ha dicho, no sé, no sé si nos reconocerán o no me conocerán, solo es su tijote, a lo mejor se ha dado a reconocer, sino nunca les gusta declarar nada, ni decir nada. ¿Ustedes venían a ver todos los días las vaquitas aquí? Sí, tres de mañana veníamos a ver los animalitos, a la jaula. ¿Cómo eran las vacas que tenían ustedes? Tenía una, era la vaca, una era de siete meses, estaba preñada, porque tenía dos añitos, un poquito más también creo. Estaban aquí, pues se hacendamos así, estaba de siete meses, ella es color negra finita y es monguita, el torito vuelto es pinto, también la misma edad, porque nos compran... Compramos así, vaquitas, vuelta ya, vuelta vendimos y vuelta y compramos así otro sitio, para que no nos falte dicho la leche, así es lo que nos perjudican, viendo que no tenemos más animalitos, así que un bocadito de leche, compramos nosotros así, arrendándonos la porción, no es de nosotros. O sea, ¿no son ni terrenos de ustedes aquí para criar ganado? No, arrendamos así mismo, porque yo de aquí llevo lañita, así para cocinar, y hervita para los dos cuisitos que tenemos, por eso arrendamos y nada más. Y ahora se lleva, la arrendamos nosotros, se hace unos siete años que arrendamos, nos cobra doscientos por año. Y así pasamos nosotros, siempre trabajando en los canastitos, en todo mismo, en plantitas, si quieren para vidrón, para la comida, pero de lo resto, pues no tenemos más. De cualquier cosita de acá, se llevan, no sé quién será lo que se llevan. ¿Ustedes dieron alguna notificación a las autoridades, algo a la policía, para que investiguen a lo mejor? Nada no hemos hecho, es que con mi esposo, que es medio, ya que él, ahí mismo es sordo, ahí mismo no puede andar con dolor de las piernas, todo esto, ando yo solita por un lado, por otro lado, y nada más. No tenemos más nadie quien nos ayude. ¿En qué edad están ustedes? Mi marido está en 87 años, yo estoy en 75 años. Nada, no vamos a ir a poner conocimiento, nada. Porque me doy las piernas y si no tengo valor para andar, solo mi mujer va por un lado, por otro lado.